...gestión de residuos, residuos urbanos, y me pareció muy interesante porque además también nos ocupamos mucho de los temas de la producción y del campo específicamente en este programa, y me pareció muy bueno poder tratar qué sucede en el campo, ¿no?, con los residuos. Está en línea el ingeniero Oscar Rodríguez, que es coordinador regional del NEA, de Campo Limpio. Vamos a preguntarle qué es Campo Limpio. Ingeniero, buen día. Carlos Lescano, Eduardo Ledesma, Belén da Costa. Esto es la radio El Diario Litoral, aquí en la capital de Corrientes. Hola, muy buenos días, Carlos. Eduardo, Belén. Oscar, ¿qué es Campo Limpio? Campo Limpio es una asociación conformada por más de 110 empresas del agro argentino, que lo que hace es diseña, implementa y lógicamente articula el único sistema formal que hoy existe de gestión integral del envase de vacío de pisto sanitario en Argentina. Es decir, lo que hace es que una vez que el producto termina de usar el producto para su cultivo y queda vacío, lo recuperamos del campo para darle un destino ambientalmente adecuado. Lógicamente, este sistema de gestión que implementamos, digamos, tiene un impacto muy positivo sobre el medio ambiente y la salud, lógicamente, las personas, porque, digamos, debemos a no estar tirados y no darle un destino inadecuado y recuperarlo, y además, también tener en cuenta que no solo lo recuperamos, sino que ese plástico se le da un destino seguro y permitido, porque en el negocio del plástico, generalmente el plástico de pisto sanitario, debe tener un destino avalado y autorizado para su transformación, porque no puede ser transformado en cualquier cosa, porque puede causar un riesgo a la salud, a los animales, al medio ambiente. Entonces, esto es muy controlado y muy importante. Y por eso es importante que los productores, una vez que finalicen el uso de su producto y su envase que es vacío, lo entreguen limpios, haciendo el triple lavado, a los centros habilitados que en todo el país son de campo limpio. Pongámosle número a esa cantidad de kilos de plástico recuperado, desde que iniciamos, veo que acá, en la página oficial, tienen más de 12 millones, ¿no? Pero, ¿cómo es el sistema? ¿Cómo miden eso? ¿Cómo es eso ahí? Correcto. Como vos lo dijiste, Belén, Campo Limpio lleva recuperado más de 12 millones de kilos de envases vacíos durante la puesta en marcha del 2019 desde que se inició el programa de gestión. Esto es a nivel nacional. A nivel provincial, llevamos recuperados más de 58 mil kilos en el 2023 y ya más de 38 mil kilos en el 2024. Es decir, que ya estamos cerca de los 100 mil kilos de plástico o de envases recuperados en la provincia de Corrientes. Para poner una valorización de esto en las cantidades, por ejemplo, un envase de un litro pesa 100 gramos. O sea, para poner en magnitud la cantidad de envases ya que recuperamos en la provincia. En relación a tu pregunta puntual específica, ¿cómo hacemos? Tenemos centros habilitados en distintos puntos ubicados estratégicamente, que eso va de la mano con la generación del envase, donde mayormente se usa, hay mayor producción agropecuaria en el caso de la provincia de Corrientes. Construimos centros de acopio para que los productores les lleven. Y en el caso de los lugares más alejados, lo que hacemos es ponemos a disposición toda la logística necesaria y hacemos la coordinación interactuando muchas veces con el sector público y privado para poder organizar un evento del recupero de envases en un lugar determinado o jornada. Y ahí vamos con el camión y los productores llegan a ese punto los envases. Esto tiene un costo, digamos, el costo operativo es innegable ahora, sobre todo con los valores del combustible, etc. ¿Cuál es el incentivo que tengo yo, productor, para trabajar con ustedes y juntar y mover mi camión, mi camioneta para llevar esos plásticos y no quemarlo, digamos? Sí, buena pregunta. En este momento nosotros, la ley, digamos, tiene tres grandes responsables, digamos, para que deben cumplir con el tema de, digamos, los presupuestos mínimos para la recolección ambiental de recuperación de envases vacíos. Que son tres los actores importantes en el cumplimiento de esta ley. Los registrantes, o sea, las empresas que a través del campo limpio deben ofrecer un sistema de gestión y financiar ese sistema de gestión para que estén los lugares adecuados para que los productores puedan entregarlos. El segundo responsable de la ley es el productor, el usuario. Es decir, el usuario ante la ley tiene que hacer el triple lavado del envase y debe entregarlo a los centros habilitados. Y además tener como respaldo que hizo y cumplió con la ley ese certificado que hoy de campo limpio que es el único habilitado. Y el tercer responsable de la ley son los distribuidores que tienen que colaborar con el sistema de gestión de campo limpio a través de la difusión. Hoy por hoy, y puntualmente la pregunta, no hay un incentivo económico, si es la pregunta concreta que está buscando. Quizás en el futuro se están analizando distintos aspectos que podrían llegar a producir en cierta manera algún beneficio indirecto al productor, pero no te puedo expresar cuáles porque son todo materia de análisis. No obstante, hoy, digamos, el productor tiene que cumplir por ley que hacer el triple lavado del envase y darle una disposición, disponerlo en los centros habilitados para el campo limpio, después le dé el destino adecuado según la ley. Oscar, ¿ustedes tienen algún tipo de capacitación o información respecto a las características de este centro de almacenamiento transitorio del material? Sí, por supuesto. Hemos dado un programa de capacitación, voy a hablar puntualmente en el caso de Corrientes, el año pasado hemos capacitado aproximadamente 1.800 personas en la provincia, justamente dándole todas las indicaciones de cómo funciona nuestro sistema de gestión y cómo pueden, digamos, entregar su envaso y ponerle su envase, y por eso no estamos en continuo apoyo, no solo a través de la capacitación, sino también a través de diversos, digamos, como en el caso usted hoy actualmente lo estamos difundiendo, pero también actuamos con distintos organismos multiplicadores, con el ingeniero, agropecuario, agronomía, que colaboran con la difusión. Indudablemente, como te había comentado, el sistema de gestión se empezó a implementar en el 2019 y estamos, digamos, avanzando, pero creo que bastante bien en las provincias, en el resto de las provincias, con lo que tenga que ver con el tema de difusión. Y la idea, bueno, es lógicamente ir logrando una mayor difusión a través de la interacción del sector público y privado, que es lo que trabajamos continuamente. En relación y hablando de difusión, quería comentarle cuáles son los tres centros de acopio que tenemos en la provincia, si los oyentes que nos están escuchando lo saben. Uno de los centros lo ubicamos en la localidad de Bellavista, donde ustedes saben hay una producción citrícola. En el caso, después tenemos otro en la Valle, donde ya existía un centro de acopio ahí que lo lleva adelante en la provincia, como estaba haciendo un excelente trabajo anterior a él, y como ya lo único que hicimos, lo sumamos y lo ayornamos a las características de la reglamentación de la nueva ley, y ahí estamos haciendo un trabajo conjunto con el municipio de esa localidad. Oscar, en... Como ustedes sabrán, se concentra la mayor producción de hortalizas de primicia del país, así que ahí también hemos puesto a disposición en un lugar estratégico ese cargo. Bellavista y la Valle, falta uno. ¿Sí? Bellavista y la Valle son los dos, o hay uno más. Sí, no, hay un tercero que lo ubicamos en Moconá. En Moconá está, lógicamente, por el sector citrícola. Y después tenemos, y esto es importante, por ejemplo, hacemos muchas campañas integrantes, digamos, la logística, interactuando y combinando con distintos campos de productores grandes, arroceros, que hay en la zona de Mercedes. Ya llevamos hechas dos campañas hasta el momento de este año en esa zona. y finalmente orientado al sector arrocero, que es un gran generador de envases. Y otro también mandamos a la zona de Virasobro. Ahí hay una alta, digamos, mucha producción forestal, mucha generación de envases. Y ahí tenemos el ejemplo ideal, lo que deberíamos lograr en el trabajo para lo que es un sistema integral de gestión. Nosotros ponemos la logística y hay una agropecuaria, que se llama Multiagro, que coordina con los productores conocidos del área o las empresas conocidas del área, y el municipio nos presta el parque industrial donde nosotros enviamos los camiones para hacer la carga. Entonces interactuamos. Sector público, sector privado y campo limpio. Y realmente hace dos semanas hemos retirado cuatro camiones de esa localidad cargados de envases y los hemos llevado tanto a disposición final como al reciclado. Oscar, la disposición final está determinada por ley. Exactamente. ¿Qué se hace? La ley tipifica los envases, envase tipo A, son todos aquellos envases que son susceptibles de ser triple lavado, llamé movidores. Y ese envase es triple lavado, que es la obligación que tiene ante la ley el productor. Cuando nosotros lo recuperamos, lo mandamos a reciclar a centros aditulados por las distintas provincias para la transformación de ese plástico. Con respecto a esto, cada provincia debe autorizar por resolución qué uso permitido tiene el plástico si en el caso de ese reciclador está ubicado en la provincia. Lo habilita, le hace una habilitación especial al reciclador con un determinado uso de plástico. Es decir, no se puede utilizar el plástico de pito sanitario para cualquier cosa. Y esto es importante que tomemos conciencia de la importancia que tiene este tema cuando ponemos o entregamos o damos a un informal el plástico. Este plástico puede terminar en cualquier cosa y eso no es. Debemos apelar a la responsabilidad ambiental de cada uno y cuando tengamos un envase vacío debemos entregarlo a un centro oficial, en este caso el campo limpio, que nos va a dar la garantía de que ese envase va a ir a hacerse en una cosa que está autorizada. Y otro tipo de envases son los clasificados de envases tipo B que es cuando algún tritocenario tritocanitario viene en algún otro envase que no se ha vio. Puede sacar todo un bolsito, papel metal y coche. También los envases que no son tripliagados no se los puede mandar a reciclar porque se considera que tienen todavía residuos componentes. Entonces, se los vuelve a clasificar como B y también se los manda a quemar. Todo eso, por supuesto, se hace tanto uno como otra cosa a centros que tengan habilitaciones, que la exhiban habilitaciones tanto provinciales y con los cuales nosotros logramos algún acuerdo o convenio de trabajo conjunto. ¿Campo Limpio es una fundación, es una organización, es una sociedad? Es una asociación. Es una asociación. Cuando surge la ley se asocian, como te comentaba, más de 110 empresas del agro para poder articular un sistema de gestión como el de Campo Limpio. Creo que es uno de los pocos temas de gestión a nivel nacional y de despliegue nacional y es un gran desafío y creo que estamos avanzando a pasos agigantados muy bien y creo que también estamos haciendo materia de consulta de otras instituciones de cómo funcionamos. Muchas gracias. Es un orgullo de ese Campo Limpio y bueno, eso gracias. Gracias, Oscar. Hay que agradecer al trabajo conjunto que se hace con el sector público-privado. Muchas gracias, Oscar. No me voy a dejar de agradecer a la provincia a través del Ministerio de Producción que siempre la predisposición, la buena colaboración en el trabajo conjunto que estamos haciendo en el tema puntual de la provincia. Realmente he de destacar la buena predisposición y el buen trabajo que estamos haciendo con toda la gente del Ministerio de Producción. Esto no quería dejar de no decir. Muy bien. Muchas gracias, Oscar. Un abrazo grande. No, por favor. Gracias a ustedes que tengan un buen día y un abrazo gigante para todos los oyentes de Oja de Ruta. Gracias. Del Litoral Radio y los esperamos a aquel que esté relacionado con la producción agropecuaria. Muchas gracias. Que generen un envase vacío o apelamos a que lo hagan en el triple lavado y que se pongan en contacto con nosotros o entreguen sus envases a los centros habilitados. Muy bien. Un fuerte abrazo para todos y muy buenos días. Gracias. El ingeniero Oscar Rodríguez que es coordinador regional del NEA Campo Limpio que es esta asociación que se ocupa de la gestión ambiental en...